¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro más que contento porque vamos a platicar acerca de 12 fragancias elegantes. Normalmente cuando buscamos este tipo de fragancias es cuando tenemos algún evento un poco más importante, un poco más formal, alguna cita importante, alguna junta importante, alguna boda y justamente queremos dar esa sensación olfativa, al final de cuentas, de seriedad, este tema más formal. Entonces, en esta lista no vas a encontrar realmente mucha fragancia azul, súper fresquecita, súper llevadera. ¿Por qué? Porque le faltaría tal vez esa galleta, ese punto un poco más elegante, un poco más masculino, un poco más serio a la fragancia. Entonces vas a encontrar fragancias un poco más maduras, un poco más, con más cuerpo, más oscuras y de verdad son una delicia. Entonces vamos a empezar con un perfume que siento yo ejemplifica perfectamente el tipo de fragancia formal. Y estamos hablando de Gentleman Reserve Privé de Givenchy. Esta es una fragancia o en general la línea representa perfectamente bien esta faceta más seria, esta faceta más formal y este es un perfume que a mí me encanta. Vas a encontrar tal vez similitud con Dior Intense, sí, solamente que aquí el iris es más cremoso, es en general un perfume un poco más sucio, hasta cierto punto tiene como más textura y es un perfume bastante cargado. Una fragancia que me encanta, esta versión Reserve Privé destaca porque tiene un punto de castaña, tiene un punto de whisky en la salida, delicioso. Si se quedara más tiempo el whisky sería de verdad una maravilla total de perfume, estaría dentro de lo que más te recomiendo de la vida. Pero sí es un perfume que funciona muy bien para un ámbito mucho más formal. Entonces, un perfume cálido, un perfume ligeramente especiado, este punto de las castañas, alicorado, una fragancia deliciosa, esta de Reserve Privé. De aquí nos vamos con una fragancia que en teoría ya está descontinuada, no salió realmente aquí en México pero sí la puedes encontrar y esta es de Versace y su nombre es Versace Oud Noir. Este es un perfume que de hecho ve, ya me queda muy poquito y es una fragancia que se compara mucho con Oud Wood de Tom Ford y estoy completamente de acuerdo. Oud Wood a final de cuentas es una de las fragancias más icónicas, más vendidas de la marca Tom Ford y es de esta faceta como de maderas ligeramente húmedas, bastante rico y en este caso es eso mismo pero con un poco más de cítricos. Entonces sería como un Oud Wood un poco más vivo, bastante delicioso. Como te digo, un perfume que tal vez no es tan sencillo de encontrar, sin embargo todavía se puede y a precios que te diría está bien y valen la pena. Entonces Versace Oud Noir, una fragancia deliciosa, como te digo, un poquito más versátil pero con ese carácter muy icónico de esta faceta más Oud Wood se podría decir. La siguiente fragancia es si quieres un perfume que se huela formal, que se huela fuerte, que se huela llamativo, de estos perfumes que llenan habitaciones, esta fragancia es una verdadera locura. Un perfume que de verdad está dentro de lo más potente de mi colección y su nombre es Encelade de Marc Antoine Barroa. Esta es una fragancia que, si no me equivoco, de lo que recuerdo un poco del storytelling de la fragancia es que te intenta representar una jungla al lado de un volcán. Entonces, se va a oler terroso, se va a oler al final de cuentas ahumado, un perfume ligeramente verde, ligeramente vegetal, especiado, una fragancia que a mí se me hace increíble, se me hace deliciosa y te digo, dura y proyecta demasiado. Y es un perfume que te podría decir, no me recuerda directamente a alguna fragancia. Puede que haya algunas fragancias como que van un poco en el estilo que caen en el mismo juego, pero este perfume es bastante interesante y bastante único. La siguiente fragancia fue un lanzamiento del 2023 y es un perfume que a mí me encanta, siento que no se le está dando el reconocimiento que merece porque Carolina Herrera se salió un poquito del molde y se fue a hacer un tema más inciensos, resinas y esa a mí me volvió loco con CH Men Pasión. Una fragancia que me encantó, se me hizo, como te digo, una apuesta distinta de Carolina Herrera saliéndose del clásico que el tonka, que súper dulces sones, no sé qué. No, aquí te digo, se fueron mucho más hacia este tema más resinoso, más incienso, más oscuro, pero todavía bastante usable. Una fragancia también basada en el iris, pero un iris, como te digo, yendo más hacia este punto más inciensoso. Entonces, CH Men Pasión, una verdadera joya que es edición limitada. La siguiente fragancia sí o sí tiene que estar en la lista. Un perfume que, te podría decir, está dentro de lo mejor que se ha hecho en general de perfumería históricamente. Un perfume elegante, un perfume propositivo. Muchas personas son amantes de este perfume, es su perfume firma. Y estamos hablando de Terre d'Hermes. En esta ocasión es el L'Eau de Toilet, y este es un perfume que, como su nombre lo dice, va basado en un tema terroso. Muchísimo vetiver, muchísimo fondo amaderado terroso. Pero es una fragancia que tiene mucha naranja, mucho este tema cáscara. Entonces, se huele rico porque es esta parte más seca, más terrosa, junto con el punto un poquito más jugoso, más cáscara, ligeramente amargo, que encontramos en el punto de naranja. Entonces, Terre d'Hermes, una fragancia increíble. Un perfume que me gusta mucho la estela que deja. Cuando te lo pones y lo hueles, me gusta. Pero cuando alguien pasa y huele a Terre d'Hermes, de verdad es una maravilla. La siguiente fragancia, si has visto videos acerca de perfumes formales, este sí o sí tiene que estar. Es un perfume que se huele profundo, se huele denso, es propositivo. Es muy, muy, muy interesante lo que tiene el aire del desierto de Andy Tower. Esta es una fragancia que, lo que te decía, si H.M. en pasión va este tema inciensoso, iris, toda la onda, resinoso. Este es ya un tema mucho más nicho, mucho más complejo, mucho más robusto, mucho más especiado. Al final de cuentas te intenta representar el aire del desierto marroquí. Entonces, todo este tema de especias, incienso, resinas, un perfume muy interesante, bastante potente. Y muy, muy, te puedo decir, yo te lo describiría como un perfume compacto, denso. Eso es el aire del desierto. La siguiente fragancia, déjame contarte que pertenece a una línea que es, son perfumes relativamente económicos. Los puedes encontrar en tiendas de descuento a menos de 50 dólares sin ningún problema. Y esta fragancia, a mí me sorprende porque se huele mucho más costosa, se huele con mucho cuerpo. De nuevo nos vamos a este tema más inciensoso, más boscoso. Pero aquí lo que me gusta es que, en general, la línea a mí me lleva completamente a un bosque. Pero aquí es como si ese bosque se hubiera incendiado, si ya fuera como de noche. Entonces, se huele este punto más ahumado, más inciensoso, boscoso todavía, amaderado. Y estamos hablando de encrenoar al extremo. Desde el color del jugo ya te puedes dar cuenta que es un perfume que se ve ya más denso y efectivamente lo es. Como te digo, excelente fragancia, calidad-precio, huele bastante amaderado, bastante boscoso. Pero te digo, en este caso, como si ese bosque se hubiera incendiado y se huele en general más oscuro, más robusto. Entonces, este es encrenoar al extremo. La siguiente fragancia es una fragancia, es de una marca, se podría decir, de un youtuber. Y este perfume a mí se me hace el mejor de la línea. Es una locura, proyecta y dura muchísimo. Es propositivo. Te puede recordar tal vez un poco a otros perfumes, pero es una verdadera delicia. Y estamos hablando de Black Tie de Fragrance One o la marca de Jeremy Fragrance. Este es un perfume que a mí se me hace increíble porque está basado en este tema de oud, cuero, pero con un tono de mandarina un poco más jugoso. Entonces, es como esta dualidad, esta faceta un poco más oscura, junto con esta faceta un poco más brillante, más jugosa, más juvenil. Y es un perfume delicioso. Yo he cometido el error de ponerme muchas atomizaciones, hablando de 12, 15 atomizaciones. Y de verdad sientes que es un perfume que, ay caray, hasta te sientes incómodo porque sientes que hueles demasiado. Entonces, una fragancia con la que hay que cuidar atomizaciones porque tiene un muy buen desempeño Black Tie. Y entonces, no, de verdad huele muy bien, te digo, propositiva. Si te puede llevar tal vez un poco hacia Gucci Guilty Absolute, al final de cuentas es del mismo perfumista. Pero es un perfume que, aunque te recuerda un poco, sale un poco más, trae un poco más de brillo con esa mandarina. Y esto a mí me encanta de Black Tie. De aquí nos vamos con un perfume que ya siento que nombro bastante, pero es que es una fragancia que es muy buena en muchos sentidos. En cuanto a potencia, en cuanto a propositivo, en cuanto a formalidad. Y estamos hablando de Dior Sauvage Elixir. No me voy a extender mucho. Básicamente, es un perfume que no huele a Sauvage. Se va a hacer un tema mucho más lavandoso, resinoso, esa lavanda ligeramente caramelizada. Mucho anís, especias en general. Un perfume que, de verdad, es una belleza. Y te digo, es diferente a lo común. Se sale del molde. Aunque, digo, por el precio, también se podría decir, se justifica un poco. Entonces, una fragancia deliciosa de Dior. La siguiente fragancia, lamentablemente, ya no es tan fácil de encontrar. Porque ya salió el sustituto, que de hecho es muy parecido. Solamente que es una versión un poco más light, un poco más llevadera. Y este perfume, aunque trae facetas de perfume azul, ya trae este cuerpo. Ya trae este incienso. Trae este patchouli. Trae este romero. Y por esas tres notas, seguramente, Acquadillo Profumo te viene a la cabeza. Un perfume que trae, básicamente, todo el ADN de Acquadillo. Pero, con una faceta un poco más salada, un poco más marina. Y mucho más formal. Mucho más elegante. Para mí, esta es una verdadera belleza de fragancia. Te digo, a mí me gusta mucho este perfume. Me gusta mucho la nueva versión Parfum. Pero, definitivamente, si buscas algo más elegante, esta sería tu opción. En la penúltima fragancia, tenemos otro lanzamiento, que fue del 2023. Y a mí me sorprendió mucho, porque, en general, la marca es un poquito más con tendencia azul. Un poquito más fresquezona, más llevadera. Pero, en su versión Elixir, pasó lo mismo que pasó con Sauvage. Este fondo, que sí trae, tal vez, un poquito del ADN de Sauvage. Pero, lo lleva hacia un tema mucho más formal, mucho más denso. Y estamos hablando de Ralph's Club Elixir. Una fragancia que huele delicioso. Te digo, sí, sí detectas definitivamente el ADN de Ralph's Club. Pero, se va hacia un tema mucho más denso. Mucho más oscuro. Mucho más formal. Mucho más masculino. Y esto a mí me encantó de este perfume. De verdad, uno de los mejores lanzamientos del año pasado. Y, por último, no podría faltar una fragancia con mucha presencia de cuero. Aquí podemos encontrar fragancias como Hombre Leather, como Toscan Leather. O, si te diría, una fragancia entre esas dos, sin problema, sería Godolphin de Parfums de Marley. La de la botella dorada. Este es un perfume que, efectivamente, sí te va a llevar un poquito más a Toscan Leather que hacia Hombre Leather. Porque es un cuero un poquito más sucio. Pero, este es un perfume delicioso. Sería una versión un poco más usable de Toscan Leather. Entonces, una fragancia potente. Una fragancia propositiva. Una fragancia muy llamativa. Y a mí me encanta. Sobre todo, si te gustan estas facetas de cuero, de piel. Mucho, pero mucho más hacia el frente. Mucho más marcadas. Entonces, este es Godolphin de Parfums de Marley. Me encantaría saber de tu parte qué fragancia agregarías a esta lista. Que me digas, Mike, este perfume siento que es la representación perfecta de una fragancia formal. Todo eso me encantaría que me lo dejaras en la parte de los comentarios. Muchas gracias por estar presente en este video. Te mando un abrazo. Y claro que sí, nos vemos en el próximo video.